Limpito, limpito, el muro se caló y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. Limpito, limpito, el muro se caló y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. Vamos a ver un grito de júbito para ti señor. Esos muros se caen En el nombre de Cristo 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 En el nombre de Cristo